¡Vengan! Buenos días, doña Lupe. Buenos días. ¿Y ahora tú qué quieres, cabrón? Con todo respeto, traigo una orden para clausurar este lugar. ¿Eh? Según el Código Penal, está usted violando varias leyes. Se venden bebidas alcohólicas sin permiso, participación en homicidio calificado, plagio y secuestro, leno sin niño, violación sexual, corrupción de menores, amenazas, violación a las leyes de inhumación, trata de blancas y por golpear así a sus empleadas. Pues mire, esta es mi propiedad, ¿verdad, licenciadito? Y aquí en mi casa yo madreo a quien se me da mi chingada gana. ¿Cómo ves? Mire, doña Lupe, lea aquí en las leyes que tengo señaladas, para que vea que no le... ¡Pinches leyes! Yo me las paso por los huevos. ¡Vámonos! ¿Qué pasó, doña Lupe? Más respeto. Yo soy el representante de los poderes de la nación. No aprendes, ¿verdad, cabrón? Tú no aprendes. Doña Lupe, por favor. Por favor, doña Lupe. Me gustaría que habláramos como la gente. A mí... Mira. ¿Y a quién crees que vas a asustar? Espéreme, espéreme, doña Lupe. Para chizar esta pistola se necesitan huevos, cabrón. Por favor. ¡Puede donde! ¡Madre cobarde! ¡Regresa, hijo de tu chingada padre! ¡Vuelve, regresa, cabrón! ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Adiós es verdad! ¡Vuelve, regresa, cabrón! ¡No hereto!